Continuamos a ver Técnicamente aquí es donde termina el tramo de la playa Y con el tramo para Boca del Río Ya venimos, nada más que nos venimos por una calle grande en vez de callecitas Pero aquí está, ya la playa Con todo esto hemos estado dando vueltas La brisa del mar Mírame todo eso Aquí es un terreno que está listo para la construcción Aquí está la mera esquina En el edificio Aquí es la oficial salida al mar Ya está el puente, como pueden ver Todo lo que hemos dado a la vuelta Ya vamos hasta acá Mírame, esa casita con techo rojo Se vende Mírame Sea lo que sea, al menos estaría todo bien tranquila Y muy exclusiva Tengo un brazo Tengo un brazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La próxima vez que llegamos vamos a grabar desde esta punta y vamos a caminar todo Hasta llegar aquí Y lo damos para atrás ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Sabroso! ¡Vamos! ¡Vamos!